Muy buenas tardes, hoy es miércoles 27 de abril de 2022 y estas son las noticias. Le presentaremos que autoridades estatales presentaron informe de incidencia delictiva del primer trimestre Tlaxcala 2022. Signan convenio de colaboración gobierno del estado, la asociación civil reinserta a un mexicano y la organización comunitaria por la paz. Toma protesta gobernadora Lorena Cuellar a integrantes del Consejo Directivo 2022-2024 de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala. En los deportes inició el macro regional de atletismo, en Tlaxcala le tendremos todos los detalles. En información nacional, plan contra inflación busca garantizar precios justos, así lo señala el presidente López Obrador. Y en temas internacionales, Bruselas acusa a Rusia de chantaje por el corte de gas de Polonia y Bulgaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susana Munguía, me da mucho gusto saludarle ya en este miércoles a quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión. Por supuesto, como siempre también a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. También les invito a que nos sigan a través de la cuenta de Facebook, nos encuentren como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y comenzamos con la información, información estatal. Le comento que este día autoridades estatales y federales, encabezadas por la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, presentaron el informe de incidencia delictiva del primer trimestre de Tlaxcala 2022. Mi compañera Edith López nos tiene todos los detalles ya en la vía telefónica. Edith, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte. Gracias, Susana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestro auditorio. Y como ya lo adelantaste, esta mañana del 27 de abril, la operidad estatales y federales, encabezadas por la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, presentaron el informe de incidencia delictiva del primer trimestre de Tlaxcala 2022. La mandataria estatal señaló que las mesas de seguridad para la construcción de la paz permiten evaluar las acciones ejecutadas para combatir el delito. También son un espacio de diálogo y coordinación que permite diseñar estrategias para fortalecer el desarrollo de derechos. Escuchemos. Voy a referirme nuevamente para hacer énfasis en los resultados que estamos obteniendo. Quiero destacar que continuamos siendo la segunda entidad de nuestro país con menor incidencia delictiva. Incluso nos encontramos muy por debajo de la media a nivel nacional. Nos enfrentamos con muchas adversidades. Empezamos este trabajo con un escenario complicado en materia de seguridad, con apenas 300 elementos de policía para todo el Estado. Ahora contamos con 856 policías municipales ya acreditados por el sistema de control y confianza y por parte del gobierno del Estado, mil 583 elementos que se encuentran al 100 por ciento acreditados. Cuellar Cisneros agregó que se fortalecerá el sistema de seguridad con la construcción del C5, cuya inversión será de 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Escuchemos. También le apostamos a la tecnología a que este año hagamos una fuerte inversión para el tema de la seguridad en el Estado. Y nos esforzamos diariamente para brindar paz y acciones sociales que nos permitan cada día dar mejores resultados. Susana Auditorio, les comento que los representantes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Fiscalía de la República detallaron los avances en cada uno de los rubros correspondientes a la seguridad de la entidad y por supuesto estos detalles se los tendremos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Hasta aquí mi reporte. Estaremos pendientes de esta información. Edith, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas una bonita tarde. Gracias, buena tarde. Y Auditorio, vamos a más información. Le comento que en más actividades la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar, encabezó la entrega de constancias del curso Crianza Positiva impartido por Fundación Televisa a reclusas del Centro de Reinserción Social Femenil de Tlaxcala. En el acto protocolario, la mandataria estatal señaló que a través de esta capacitación las internas aprendieron nuevas formas de ejercer su maternidad, por lo que reafirmó su compromiso de seguir trabajando en su favor. Pero lo que ustedes puedan hacer desde aquí, ese amor que desde aquí ustedes puedan brindar también a sus hijos cada vez que vienen a visitarlos, quienes tienen la dicha de tenerlos ahorita en brazos, es una dicha enorme, maravillosa, inexplicable, de poder vivir ese amor. Por eso yo les deseo que todos estos conocimientos, todo esto que hoy la Fundación Televisa ha venido a hacer por ustedes, pues que quiero, también quiero que sepan que cuenta conmigo. Y que podamos traer cada día más actividades para ustedes, decirle a Fundación Televisa que las puertas de este Cerezo estarán abiertas siempre. Siempre que tengamos buenas cosas que enseñar, nuevas cosas que enseñar y sobre todo hacerlas a ustedes cada día más fuertes, lo haremos, lo haremos porque como mujer, como mamá, entiendo perfectamente también esa necesidad que ustedes tienen de hacer hoy a sus hijos exitosos en la vida. Y con la intención de crear un nuevo modelo de reinserción en la entidad, el Gobierno del Estado signó convenio de alianza con la Asociación Civil Reinserta a un Mexicano y la Organización Comunitaria por la Paz. Le tenemos todos los detalles. El Gobierno del Estado signó convenio de alianza con la Asociación Civil Reinserta a un Mexicano y la Organización Comunitaria por la Paz con el propósito de generar un nuevo modelo de reinserción en el Estado. Durante la firma que se realizó en el Centro de Reinserción Social Baronil del Estado, la titular del Ejecutivo refrendó el apoyo de la Administración Estatal para mejorar las condiciones de vida de los internos. Si ustedes se lo proponen, si ustedes realmente desean cambiar su vida, puede cambiar su vida. Y por eso vamos a hacer de este lugar un lugar mágico. Si ustedes me ayudan. Hoy no estamos solos. Y si queremos que haya paz en Tlaxcala, tenemos que empezar por este lugar, porque por alguna razón ustedes están aquí. Los he escuchado. He escuchado muchas de sus historias, a veces crueles, difíciles. Si ustedes empiezan a trabajar para su reinserción, una verdadera reinserción en un futuro, los que a lo mejor por alguna circunstancia estarán muchos años, pero por lo menos que sean buenos seres humanos, que puedan perdonarse también a sí mismos. En su oportunidad, Saskia Niño de Rivera Cover, cofundadora y vocera de Reinserta, un mexicano hace, reconoció la labor del gobierno estatal a favor de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Celebro el equipo que tienes, te celebro a ti por estar aquí adentro haciendo este evento y quiero que sepas que por parte de Reinserta y por parte de la organización Ocupa, tienes todo el apoyo para llevar a cabo la mejora del sistema penitenciario, porque estamos convencidos que la inseguridad en el país, la delincuencia en el país, es un tema de corresponsabilidad social. En tanto, Dorotea Zavala Saeb, presidenta de la Organización Comunitaria por la Paz AC, se comprometió a mejorar en coordinación con la Administración Estatal la vida en los centros de reinserción social. Gracias a usted, gobernadora, que nos permite, nos abre las puertas de las cárceles que son tan difíciles de abrir para aplicar los conocimientos, la experiencia que tenemos y ojalá lograr aquí un modelo carcelario que sirva de verdad para que no haya reincidencia, para que no haya más violencia en el país, que nos dé claves que puedan replicarse en otros estados. Durante el evento se realizó la entrega de un acervo bibliográfico en beneficio de los internos, así como dos instrumentos musicales en la rondalla del Cerezo, quienes recibieron y despidieron a las autoridades con diversas interpretaciones. En el acto estuvieron presentes también Maximino Hernández Pulido, encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura, Maday Pérez Carrillo, titular del IDET, Salomón Amador González, director de los Cerezos, y Carlos Vázquez García, director del Cerezo Baronil. Para Ahora Noticias, Edith López. Y le comento que durante la visita que realizó la gobernadora Lorena Cuellar por los Centros de Reinserción Social del Estado, la mandataria inauguró la cancha de voleibol del Cerezo Baronil, en la que se utilizó la arena que se adquirió para la realización del Tour Mundial de Vólibol de Playa. Ganó Tlaxcala, porque somos grandes, porque no hay nada imposible para un tlaxcateca. Y pudimos traer ese evento a nivel mundial y hoy quisimos traerles un pedacito de ese evento que fue algo hermoso en Tlaxcala para que ustedes lo disfruten. Muchas gracias por todo, por dar la oportunidad de escuchar sus canciones, de ver en sus rostros también, pues, esa alegría, a pesar de todo, esa alegría. Y que siga habiendo muchos momentos lindos aquí, aquí en este lugar, que a lo mejor es difícil, pero que nuestro deber como gobierno es también lograr que haya paz, que haya paz allá afuera. Que ustedes también nos ayuden a que haya paz afuera. Y si todos hacemos cosas buenas, tendremos un Tlaxcala más seguro para las familias, sus familias, que también están afuera. Muchas gracias. Y en más información, también este día la gobernadora Lorena Cuellar tomó protesta a los integrantes del Consejo Directivo 2022-2024 de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala. Nuevamente nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Edith López, quien nos tiene toda la información. Edith, te saludo con muchísimo gusto nuevamente. Claudio Su, buenas tardes, buenas tardes a nuestro auditorio. Y como bien lo mencionas, este mismo 27 de abril, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, sin menos como protesta a los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala AC para el periodo 2022-2024. La gobernadora reconoció la labor del sector empresarial y su importancia en el desarrollo de empleos en entidad. Refrendó su compromiso para mantener a Tlaxcala como un estado competitivo y de inversión. Por supuesto, felicitó al presidente del Consejo Directivo y refrendó nuevamente su compromiso ante cada uno de los empresarios. La mandataria señaló estar pendiente de las gestiones necesarias para cubrir las carencias en los parques industriales para su adecuado funcionamiento y fortalecer la economía en entidad. Por su parte, Roberto Pelaez Curi, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, agradeció el acompañamiento de la gobernadora y de los empresarios a quienes se exhortó a trabajar de la mano con la administración estatal. Esto con la finalidad de que juntos se lograran avances en el desarrollo de la entidad en Tlaxcala y señaló que los inversionistas llegan a Tlaxcala como un estado comprometido con sus empresas y que puedan decidir a venir a hacer inversiones en el estado. Señaló, si eso lo logramos caminando de la mano, creo que podemos potencializar al estado y llevarlo a los primeros niveles a nivel nacional. Eso dijo el presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Empresas y Empresarios de Tlaxcala, quien con la gobernadora al final hicieron el corte de listón y la inauguración de las instalaciones de la sede de esta asociación y recorrieron las instalaciones en Ciudad Industriós y Coténcal 1. Esto fue más tarde dentro de su gira o en el marco de la gira de las actividades de la gobernadora del estado. Edith, pues sin duda información muy importante la que nos compartes. Estaremos pendientes de más detalles. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Tenemos más temas, pero es momento de hacer una breve pausa. Regresamos en unos minutos. Ahora noticias. La tarde de este miércoles se pronostican intervalos nubosos con posibles lluvias. En la región poniente y oriente del territorio Tlaxcalteca se espera alcanzar los 21 grados centígrados como temperatura máxima, con nublados importantes y posibles chubascos. El centro de la entidad presenta esta tarde intervalos nubosos con posibles lluvias. El termómetro alcanzará los 23 grados centígrados. Tome sus precauciones. Se solicita su colaboración para encontrar a los familiares de José Gregorio Mora López, de 56 años de edad, proveniente posiblemente de Zacatlán, Puebla. Como señas particulares, refiere tener hijos de nombre Rosalba, Gilberto y Orlando Mora de la Luz, así como su concubina, Margarita de la Luz Jiménez, portabona chamara roja, sudadera café, panza azul marino y gorra verde al momento de su hallazgo. En caso de tener información, favor de llamar al 246-196-4648. Ya estamos de regreso y es momento de conocer información nacional. Plan contra la inflación busca garantizar precios justos. Así lo señaló este día el presidente López Obrador. El plan contra la inflación que el gobierno federal presentará la próxima semana buscará garantizar precios justos en 24 alimentos básicos y no un control de los mismos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa, el mandatario detalló que se está alcanzando acuerdos con grandes productores y distribuidores, incluidas las tiendas departamentales, a fin de alcanzar la meta. Cabe destacar que el lunes pasado el presidente anunció que su gobierno trabaja en un plan para hacer frente al repunte inflacionario que está impactando en el país, reflejándose principalmente en el costo de los alimentos, que agregó que se trata de un desajuste global cuyo origen se gestó durante la pandemia, pero se agudizó al estallar la guerra en Ucrania, la cual atribuyó en parte a fallas en las negociaciones. Esta mañana, López Obrador señaló que gran parte de los involucrados en la producción, distribución y venta de alimentos están aceptando apoyar el plan federal. Con 453 votos a favor, 0 en contra y 24 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló reformas y adiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal en materia de sanción del feminicidio en grado de tentativa. El dictamen aprobado en lo general modifica el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 63 y 85 del Código Penal Federal, estableciendo sanciones de entre 20 y 45 años de prisión. La reforma establece que se ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de feminicidio en grado de tentativa punible, además de que no gozarán de libertad condicionada o anticipada y de la sustitución de penas las personas sentenciadas por dicho delito. Y vamos a más temas, en el marco de la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios se realizarán 135 actividades en diversos municipios, le tenemos toda la información. Del 2 al 9 de mayo la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala realizará diferentes acciones de fomento y prevención sanitaria en 15 municipios de la entidad como parte de la Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. El titular del Acuepris, Francisco Jiménez Campos, informó que dentro de las actividades se encuentran jornadas de limpieza de espacios públicos, capacitación a establecimientos y población, además de verificación de procesos en los sistemas municipales de agua potable. Nuestras acciones principales serán el agua limpia, manejo higiénico de alimentos, uso adecuado de medicamentos, espacios 100% libres de humo de tabaco, fármacos vigilancia, saneamiento de espacios públicos y la información para los plámites y servicios ante el Coepris de cualquier establecimiento que necesita estar bien en su banco regulatorio. El objetivo de esta semana es promover la cultura de prevención entre la población a fin de disminuir riesgos sanitarios en hogares y espacios públicos. Respecto al saneamiento, vamos a ir a barrancas, a ríos, a arroyos. Lo que el municipio nos indique, vamos a sanearlo. Estimamos mínimo dos toneladas de basura que vamos a limpiar dichos espacios. Jiménez Campos señaló que como parte de estas acciones también se capacitará a personal de los ayuntamientos en temas de limpieza y sistemas de abastecimiento de agua. Además, en escuelas y a la población en general se les darán pláticas sobre la importancia de la desinfección y consumo de agua limpia, manejo adecuado de alimentos y medicamentos, entre otros temas. Las jornadas llegarán a los municipios de Cheutempan, Emiliano Zapata, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Ixtenco, Atlangatepec, Tlaxcala, Tequexquitla, Tlaxco, Ixtacuistla, Guamantla, Apisaco, Contla, Alzayanca y Españita. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y cambiemos de información. Esta tarde nos acompaña en el estudio de Ahora Noticias la licenciada Leslie Liliana Chávez. Ella es directora del Archivo Histórico de Tlaxcala y nos platicará sobre la clausura del taller El Señor de las Letras Miguel en el Ida, que estuvo enfocado en la niñez tlaxcalteca. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias. Pues un gusto tenerla por aquí. Por favor, platíquenos cuántas niñas y niños participaron en este taller y qué resultados se obtuvieron. Muchísimas gracias. Pues estamos muy contentos de que por fin llegamos a la clausura, el anhelado 30 de abril para la niñez tlaxcalteca, como resultado de los talleres de 680 niños que nos hicieron el favor de participar, un trabajo en colaboración con la Secretaría de Educación, el DIF, Bienestar y Oficialía Mayor de Gobierno, quien encabezó este proyecto como una idea para que los niños de Tlaxcala se enfocaran más a su historia, a su cultura y sobre todo llegaran a la celebración el Día del Niño. Excelente, pues precisamente platíquenos, ¿qué actividades se llevarán a cabo como parte de esta clausura? Como parte de la clausura tenemos primero lo que es la premiación de los talleres de Miguel Enelira, el Señor de las Letras, donde los niños de nivel básico, primaria y secundaria, participaron en este taller a través del dibujo, la poesía y la descripción. Haremos la premiación y posteriormente será la gran fiesta de la niñez, donde tendremos amenidades, payasos y la participación de la zona militar, de los bomberos del municipio, de la policía, para que los niños también vean a sus héroes y puedan subirse a una tanqueta, a una bombera, a una ambulancia y tomarse desde luego la foto con nuestros héroes de Tlaxcala. Pues en una fecha muy especial para las y los niños, por favor platíquenos, ¿quiénes estarán participando en estas actividades? En las actividades estarán participando desde luego los niños invitados, pero también será una invitación a todos los niños de Tlaxcala que nos hagan favor de acompañar, es un evento público y estaremos en colaboración con las dependencias y secretarías que colaboraron en este evento, así también tendremos la participación de la zona militar, como le comentaba, en un acto muy importante porque por primera vez Tlaxcala tendrá la oportunidad de tener ese acercamiento con las autoridades y sobre todo nuestros niños, igual que el día de mañana tenemos nuevos policías, nuevos oficiales, nuevos soldados, pero sobre todo nuevos artistas que sin duda surgirán de este evento. Excelente, pues por favor platíquenos, compártanos la hora y el lugar del evento para las y los interesados. Con todo gusto, es una invitación para todos los niños y niños de Tlaxcala y desde luego sus papás, sus abuelitos, sus tíos, este próximo sábado 30 de abril en el Museo de la Memoria a las 12 del día será el inicio de esta gran fiesta para todos ustedes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, le deseamos muchísimo éxito y esperamos tenerla muy pronto por aquí. Que así sea, gracias. Muchísimas gracias. Y auditorio, vamos a conocer ahora las breves internacionales. Chantaje de Rusia. Así es como la presidenta de la Comisión Europea ha definido la decisión de Gazprom de interrumpir el suministro de gas a dos países de la Unión Europea. Ursula von der Leyen ha asegurado que Europa está dispuesta a ayudar a Polonia y Bulgaria, enviándoles gas desde los países vecinos para que los consumidores no sufran las consecuencias. Intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos en medio de la guerra de Ucrania. El canje se ha producido para liberar a Trevor Reed, un veterano de la Marina estadounidense condenado a nueve años de prisión por los rusos tras agredir borracho a un agente. Tras tres años en la cárcel ha sido intercambiado por Konstantin Yaroshenko, un piloto ruso que cumplía una condena de 20 años por narcotráfico. Tragedia durante una procesión hindú en el sur de India. Al menos 11 personas murieron electrocutadas el miércoles cuando la parte superior de una carroza chocó con un cable de alta tensión. Según los primeros indicios, la multitud utilizó agua para contener el incendio que se desató en la carroza. Una quincena de personas fueron hospitalizadas tras el incidente. Momento de la información deportiva. Muy buenas tardes. Iniciamos hablando del deporte estatal porque inició la fase de macro regional de atletismo con sede en Tlaxcala. Participan 900 atletas de 10 entidades. Inició macro regional de atletismo rumbo a Juegos Nacionales con ADE 2022 con sede en el Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla. Con 56 pruebas de pista y campo, participan más de 900 atletas provenientes de 10 entidades. Tlaxcala tiene presencia con 56 deportistas. En el primer día de competencia destacó Eric Salvador Pérez que avanzó a la siguiente fase en los 10 kilómetros, Sud-20. Pues sí, nos asegura el boleto a la siguiente etapa que es el nacional. Ahora empezar a trabajar para ello y pues llegar de la mejor forma a ese evento. En la prueba de 400 metros planos, María José Ortiz y Víctor Macías culminaron su hit eliminatorio en segundo lugar con tiempos de 56-23 y 59-17. Venía segura del trabajo que ahí estaba haciendo en los últimos meses y pues a lo mejor y no fue el resultado ni la marca que quería. Se tuvo el regreso a las pistas de Maya Rivera en los 400 metros planos. La Sud-23 culminó en quinto lugar. Y en temas de la UEFA Champions League, el equipo de Liverpool gana 2 por 0 al momento sobre el equipo del Villarreal, minuto 70. Así que con la información deportiva me despido. Cuídense mucho. Excelente miércoles. Excelente miércoles, Manuel. Muchísimas gracias por su atención. Nos saludamos en punto de las 20 horas. Gracias. 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 Gracias.